pues tranquilidad porque yo creo que hemos conseguido hemos conseguido el punto ese equilibrio con la marca tanto con los 34 tipos de neumáticos que utilizamos hasta ahora como pues jugando con las presiones con el tipo de rueda que utilizamos ahora de llanta hemos encontrado un equilibrio perfecto que nos da confianza nos da seguridad nos gusta y porque por qué cambiar vamos a mantenerlo todos estos años a mí me gusta el tipo de circuito que esté para montar dos web yo creo que es un tipo de circuito que está húmedo que hay barrillo pero que está justo en el punto que ese punto justito que la bicicleta pierde un poquito de adherencia y tienes que ir jugando con ella yo creo que el web jugando con una presión justita en ese tipo de terreno me da me da una confianza muy buena y un pilotaje al que al que me acostumbro bien y me gusta más que nada a lo mejor por el tipo de terreno que tengo en galicia también esa tierra negra húmeda que necesita un poquito de taco para que se clave y yo creo que es una combinación que me gusta mucho normalmente viendo la predicción del tiempo los últimos dos o tres días que es cuando cuando aterrizamos normalmente en los circuitos ya casi tenemos decidido el tipo de neumático vamos a utilizar si la climatología no cambia no cambia demasiado pero ya te digo hay carreras como por ejemplo leo gang les gets el año pasado son carreras que es impredecible ver cómo se va a poner el circuito también con el transcurso de las carreras de otras categorías y muchas veces cinco minutos antes de salir estamos cambiando de neumático porque se ha puesto el circuito destrozado pero ya te digo normalmente es predecible el equipo de carlos está en un punto muy bueno en el que trabajando tanto con la base como con las escuelas como está haciendo como con el cofactor y como con una tal y ahora volviendo del maratón para el cross country con todo lo que hizo con un rocito lo que hizo por finito lo que hizo por valero pues está demostrando que le está saliendo muy bien la jugada y que y que se están forjando medallas olímpicas en el equipo y